¿Sabes que estamos en la época donde se acelera un poquitito ese llego al verano? Sí. Cuando no hiciste quizás nada durante muchos meses y después decís, acelero porque estoy a tiempo. Bueno, haces mal, creo, porque hemos hablado en muchas ocasiones, le cargas bastante a tu cuerpo. Y esta semana tuvimos una situación de una mujer que falleció mientras hacía ejercicios en el gimnasio. Claro que también hay que analizar cada caso especial. Sí, claro, y días atrás también se conoció otra información de una muerte, un fallecimiento dentro de un gimnasio. Como decías, es particular, estos son dos particulares casos, pero mi pregunta es, ¿hay riesgos ir al gimnasio? Y está bueno de nuestro lado también como comunicadores incentivar a controles y hablar sobre esta situación. Por eso vamos a convocar al doctor Horacio Melo, deportólogo especialista en gastroenterología. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Silvia y Marcelo le saludan. Buen día, Silvia. Buen día, Marcelo. Buen día. Igualmente, doctor, bueno, inicio actividad física, hay gente que quiere hacer todo en pocos meses, ¿cuántos riesgos hay? Y mirá, el riesgo es poco, la actividad física es, como siempre digo, la mejor droga que se puede consumir porque prácticamente bien realizada, no tiene contraindicaciones. Lo que pasa es que no hay controles, no hay controles, la gente, como vos decías al inicio, quiere hacerlo todo de golpe, no hay exigencia tampoco, te voy a decir, en la habilitación. Por ejemplo, te exigen el control del agua, que él tenga vía escape, todo en un gimnasio, pero no te exigen que haya un médico que supervise eso o que los clientes tengan una ficha médica. Entonces, y también está un poco la irresponsabilidad de cada alumno, por así decirlo, de querer hacer muchas cosas y también hay muchos gimnasios que están manejados por instructores, nada más, hay curso de dos años y es muy difícil controlar a 20, 30, 50, a 100 personas, por personas que no son idóneas, ese es otro gran problema que estamos teniendo. Esa es la cuestión. Doctor, cuando alguien inicia una actividad física o decide comenzar a entrenarse, ¿tiene que tener en cuenta algunas cuestiones, algunos aspectos? Usted decía control médico y a partir de algunas edades, algunas más específicas. Sí, yo siempre recomiendo que cualquier persona que quiera en gimnasio debería previamente ir al gimnasio, ir a su médico clínico o cardiólogo, pedir un análisis de laboratorio, un electrocardiograma y sería conveniente una prueba de fuerza, llamamos nosotros que es una ergometría o un ecocardiograma. Depende de la edad, de la persona, si esa persona tiene alguna patología crónica o no. Mira, yo tardé unos minutos en atenderlo a ustedes hoy porque habíamos combinado una, porque estaba en un torneo de tenis internacional en la Asunción, donde tuve la suerte de llegar a la semifinal. ¡Oh, qué bien! ¡Felicitaciones! Por eso, discúlpeme que tardé media hora, pero llegamos hasta madrugada. Y bueno, ahí mismo había una persona que se empezó a marear, porque viste que hizo mucho calor los días previos. Estábamos con 37 grados en la Asunción y una persona estaba con 210 depresión y se empezó a marear dentro de las canchas. Y felizmente no pasó a mayores, pero es un gran riesgo. Hay gente hipertensa, que es diabética, que no se hace controles y hace un esfuerzo y eso puede terminar, como en caso de lo que dijeron ustedes, de una muerte o un infarto o un ACV. Entonces quizás está bueno ese medio para decir, toda persona que quiere ir, no importa la edad tampoco, porque hay personas jóvenes que ya tienen patologías como hipertensión y que es diabética y que no lo saben, debería hacerse un chequeo de laboratorio, electrocardiograma y ergometría mínimamente. ¿Y qué decir del consumo de algunos productos para mejorar la musculatura, para mejorar la fuerza? Porque a veces en los gimnasios te dice, bueno, o alguien que está haciendo gimnasio, tómate esto, te puede mejorar para la fuerza, para tener un poco más de músculos. ¿Qué recomendaciones da? Mira, muy buena tu pregunta, Patricia, porque vos ves en los gimnasios, salvo en el mío que ves que lo único que te rodean es agua, en la mayoría de los gimnasios hay sustancias para perder grasa, mejorar la masa muscular, mejorar el rendimiento, y guarda que esos son productos que en algunos casos tienen esteroides. Acá es sabido en posada, ya lo hemos dicho varias veces, yo había atendido a una chica que casi perdió la vida, perdió un ojo por el consumo de esteroides en un gimnasio de posada. Entonces, eso le dan unos preparados, aumentan a lo mejor su masa muscular y todo, pero guarda que tienen muchas sustancias, como te repito, sobre todo los esteroides que son tóxicos, y pueden desarrollar, aumenta la masa muscular por un lado, se logra lo que se propone, pero le puede afectar cardiovascularmente, renal, o algún otro tipo de problema, que puede ser a veces exilio, como en estos casos que estás diciendo. Es muy peligroso, no debería venderse en los gimnasios, pero todos los gimnasios están llenos de productos, como vos ves, te ofrecen enseguida, ¿no? Y sin ningún conocimiento, eso tiene que estar un médico, tiene que estar un médico. Así se da también, a ver, si te ofrecen en la entrada del gimnasio todos estos productos, imagínate que te van a pedir controles médicos, o que te van a pedir tus chequeos. No, no creo que piden, no creo, porque implicaría un costo, pierde un cliente, porque hoy día las cuotas son muy baratas, ¿entendés? Porque la gente con el tema de la inflación y todo, cobrarle mil pesos más o dos mil pesos más a un cliente, no se te escapa, es que más si le imaginás y vos le decís, mirá, no, no podés venir a casa, que no me traiga todo esto. Se va a otro lado, se va a otro lado, claro, que no sean tan exigentes. Exactamente, bueno, listo, ¿qué querés hacer? Y bueno, a veces está un profesor para 20 personas, ¿entendés? Y no se puede. Doctor, ¿debería haber más control o una ley? Las dos cosas, le decía el control y le digo por qué, justamente yo estoy terminando la habitación en el gimnasio y está bien, no digo que está mal, pero no exigen, como te repito, control del agua, matafuegos, vías de evacuación, seguridad y higiene, un montón de cosas. Eso exigen las municipales. Sí, pero no hay exigencia a ver cuántos alumnos hay, cuánto, alguna patología, ¿quién es el médico responsable de este gimnasio? No hay, exactamente no hay. Pero me refiero al control o la exigencia de la ficha de cada uno, de cada persona cualizada. Claro, porque si hay un médico, somos muchos deportólogos acá, que digan, bueno, a ver, ¿quién es el médico? En este caso mío. Yo soy responsable, pasa algo, yo soy responsable. Ahora, puede pasar en cualquier gimnasio, puede pasar en el mío también. Pero ahora, nosotros, justamente a los profes que están conmigo, yo les he supervisado y digo, mira, muchachos, irán todos, la ficha médica, veamos, muéstrenme, entonces tiene que haber también un responsable. No cuando suceden esas cosas recién, ahí, bueno, ¿qué se puede hacer? Exactamente. La prevención, doctor, así que, bueno, esa es la recomendación. Principalmente, no es que te vas a morir en un gimnasio, sino... No, no, es muy bueno, es más, Patricia, aprovechando esto, nosotros estamos constantemente informados sobre el beneficio de la actividad física, y ahora ya se pregona que cualquier persona mayor de 40 y más, tiene 50, 60, 70 años, debería ir a un gimnasio para no perder su masa muscular, y guardar estabilidad y autonomía. La pérdida de la masa muscular después de los 40 años se llama sarcopenia, y eso se puede detener, revertir y mejorar con un buen plan, un tratamiento en un gimnasio, un plan alimentario, y eso va a lograr mucho mejor rendimiento y menos gasto a la obra social, y al Estado de Misionero también. Bien. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo grande. No, a la orden del Marcelo, un buen día. Hasta luego, hasta luego. Doctor Horacio Melo, respecto a los cuidados que hay que tener, es cierto, porque es bueno, tenemos que pensar todos en ir a actividad física, ¿no te gusta el gimnasio? Pensar en otra, pensar en otra actividad. Exactamente, pero pensá que el gimnasio, la actividad física, es vida. Obviamente. Es mejorar tu calidad de vida, es gastar menos medicamentos, en medicamentos, y más en lo que significa, primero, el resultado físico, pero también en cuanto a la salud y lo bien que hace a la cabeza, ¿eh? Te despabila, te desestresa. Pregúntale a Marcelo. Sí, 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 te libera bastante. Hace rato no voy, che, hablando de eso. Vamos a volver, ya volvemos. Vamos a volver. Bueno, el doctor siempre predispuesto para contarnos, cada vez que vas a su consultorio, se toma un rato largo para explicarte esto, lo mismo que...